¿Qué es el caso Alan Pulido? Miente el jugador Alan Pulido y miente Miguel García, su representante. Bueno, al final el TAS, el tribunal más alto que existe en cuanto al derecho de los jugadores y las obligaciones, el TAS ha decidido por las pruebas presentadas que Tigres tiene razón, punto. Lo que es cínico y descarado es el representante de Alan Pulido, Miguel García. ¿Sabe cuál era el argumento de Alan Pulido? Era, me falsificaron la firma, es decir, está mintiendo al final de cuentas. Y el representante le habría dicho, haz como que te falsificaron la firma porque te puedo llevar a Europa. Y con ese cuento, con el cuento y con esas sirenas, el canto de las sirenas, que llevan muchos jugadores del fútbol mexicano también, no es el primero, no será el segundo, no será el último. Bueno, pues Alan Pulido va y consigue en una apelación tras otra. Hay que recordar el fallo de la federación, esto ocurrió a mediados del año pasado, del 2014, la federación le da la razón al equipo. Y todo el mundo dijo, ah, pues claro, como es la federación protege a sus equipos, pues sí. Y como es la federación dijo que la razón la tiene Tigres, bueno, ahí está. Y la limpieza de la federación en esta, la transparencia, ahí está. Los tribunales internacionales, internacionales y arriba y FIFA y todo, le dan la razón al equipo de Tigres. ¿Qué tiene que pasar hoy? Hoy tiene que ocurrir que las cosas regresen a su sitio y que Alan Pulido, por lo pronto, pertenece a Tigres. Pero ya está jugando con el Olimpiakos, ya antes estuvo con Levandiakos, así se llaman allá. Bueno, pues lástima, mala tarde, uno de estos equipos también se compró esa mentira y tendrá que compensar o indemnizar al equipo de Tigres o en su defecto pagarle lo que corresponde a Tigres por el traspaso, que son 10 millones de dólares, como mínimo. Pero insisto en el representante, el que le hizo creer esas mentiras, el que le obligó a decir esta mentira, aunque al jugador nadie le puso una pistola, Alan Pulido. La realidad es que se deja ir con esta y hoy el representante dice, no hombre, para que esto termine, palabras más, palabras menos, pues falta un buen rato, porque ahora Tigres tendrá que demandar al Olimpiakos o a Levandiakos y entonces esto va a ir para dos años. Qué cínico y descarado, ¿no? Al final de cuentas, para dos años es como cuando usted demanda a alguien y dice, mira, vamos a juntarnos la lana y dentro de dos años que le paguemos, pues ya veremos. Eso es lo mismo lo que está ocurriendo. Solamente que aquí la FIFA puede castigar y sancionar a Alan Pulido hasta por seis meses. Además, obligarlo a pagar los gastos de abogado. Y además, por si fuera poco, si quiere jugar en cualquier otro equipo, pues ese equipo tiene que pagar lo que vale el jugador. La otra es regresar, ser humilde, aceptar las consecuencias de su error. Probablemente hacerle una disculpa pública a la afición, a sus compañeros, y después a su directiva y a su técnico y después seguir jugando. O tristemente terminar con su carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!